Música Compañera de mi vida Mi jardín perfecto, mi alegría Oh mujer, luz de mi ser Junto a ti, yo soy feliz Eres mi vida Compañera de mi vida Eres arte y sabiduría Cuando bailas muy coqueta Enamoras y a mi corazón Hoy día Yo le dedico esta marifera A mi compañera A mi Natalí A mi maravilla Fibra de mi alma Cuando tú me miras Siempre sale el sol Tu compañera de mi vida Paraíso de mis días Compañera de mi vida Gracias por tu gran amor Amada mía Es fibra de mi alma Es fibra de mi alma Cuando tú me miras Siempre sale el sol Y hoy le dedico A esta marinera A mi compañera A mi Natalí A mi Natalí Dedico esta marinera A la compañera de mi vida Porque eres arte y sabiduría Porque eres arte y sabiduría Mi jardín perfecto Mi gozo y mi alegría Sicanes Para bailar con la compañera de mi vida Mándate con la segunda Sicanes Y esta marinera Para la compañera de mi vida Mi Natalí Compañera de mi vida Mi jardín perfecto Mi alegría Oh mujer Luz de mi ser Junto a ti Yo soy feliz En mi vida Compañera de mi vida Eres arte y sabiduría Cuando bailas Muy coqueta Enamoras Y a mi corazón Y a mi corazón Yo le dedico Esta marinera A mi compañera A mi Natalí Amara mía Fibra de mi alma Cuando tú me miras Siempre sale el sol Amara mía Compañera de mi vida Paraíso de mis días Compañera de mi vida Gracias por tu gran amor Amara mía Amara mía Es fibra de mi alma Es fibra de mi alma Cuando tú me miras Siempre sale el sol Yo le dedico Yo le dedico a esta marinera A mi compañera A mi Natalí A mi Natalí Amara mía Amara mía Amara mía Amara mía Amara mía Amara mía